Franco, Franco, está en la historia, por lo tanto, igual que se cambian los retratos del rey cuando odica o deja de abdicar o cuando muere o deja de morir, pues esto se tiene que cambiar porque evidentemente ya no está, no es precisamente como algunos sitios. Eso sí que me molesta bastante, maravillosas y preciosas catedrales por toda España destrozadas con grafitis, digamos, artesanales de Primo de Rivera presente. Pues, joder, la verdad es que es bastante tétrico ese desastre hecho, no por Primo de Rivera, sino porque cómo se han cargado muros enteros de catedrales por toda España. Pero bueno, eso es aparte. Lo que quiero decir es que... Sí, las agresiones contra la religión nos abordaremos en el siguiente bloque. También tratamos... Ya, bueno, fíjate, no me atrevería a decir que es una agresión contra la religión, pero es una pena que... Hombre, me has dicho una catedral con un grafiti y eso es una agresión contra la religión, ¿no? Hombre, me has dicho a piedra, picado sobre la piedra, es una pena. Eso es condenable. No, digo que a mí no me gusta que me suene a pena porque yo prefiero que la catedral católica quede absolutamente limpia de todo, pero vamos, que no es un grafiti actual, precisamente, que es un grafiti de su tiempo. Bueno, luego hablamos de eso. Y perdurará. Pero, por eso, Franco, la historia. Ahora, a nivel institucional, sobre todo por la parte de los militares, pues ya hay una cosa que habría que tratar, pero más allá de esto de memoria histórica, sino tratarlo como tal, porque de la misma manera que tú vas a una presentación de un libro y es invitado un militar y viene vestido de militar, pues lógicamente se puede ir a la presentación de un libro vestido de militar, no va a poder ir a misa o lo que dé la gana vestido de militar. Eso, por supuesto. La cosa es hasta qué punto debemos de definir muy claramente qué es un acto institucional y qué no es. Es decir...